Primer día. Este es mi primer día. Estoy súper nervioso. Tres, dos, uno, comenzamos. Bueno gente, me presento. Mi nombre es Jugo de Mango. Anoten ya, arroba, soy Jugo de Mango, estoy en las redes sociales. Porque sí, síganme ahora, que hay todavía expectativa, porque después de la cápsula, me van a querer bloquear. Les cuento, mis amigos me dicen Jugo, mis amigos chetos me dicen Yuyis. Y en Ciudad del Este me dicen Succo Shimanga. Mi mamá me dice, das vergüenza a mi hijo. Das vergüenza a mi hijo. Sí, bienvenido al club. Y así es gente, así es. A mí me gusta mucho hablar, me encanta hablar. El tema nomás es que mis conversaciones no prenden. No prenden mis conversaciones y son ya de repente súper incómodas, ¿verdad? Entonces yo trato de hablar por eso con la gente que está obligada a responderme. Sí. Por ejemplo, el guardia de la cooperativa. Ese man hizo un curso de bloqueo de arma blanca y conversación para socios y no socios. Y esa persona es la que está obligada a responderte. Entonces yo me voy a la cooperativa a nueve de la mañana, saco mi número. Y le miro al guardia y le digo, ché amigo, mucha gente hoy acá, ¿verdad? Un clásico, un clásico. Un clásico. Y el tipo me dice, sí. Se quedó ahí. Y ahí yo ya me empiezo a poner incómodo. Quiero seguir hablando. Entonces le meto ya mi conversación incómoda ahora. Entonces le digo, ¿qué le puedo preguntar al guardia? ¿Qué le puedo preguntar? Le digo, ché amigo, qué linda tu escopeta, güey. Ré. Vos ya le mataste a alguien. Me sacaron de la cooperativa. No me importa, ¿verdad? Yo no era los socios. Me fui para hablar nomás, ¿verdad? Me pasó lo mismo en el Uber. Yo me subí al Uber. Y le pregunté al tipo que hacía Uber lo que por respeto voy a tener que preguntarle al man que hace Uber. Le dije... La famosa pregunta. La famosa pregunta. Le dije, amigo, ¿hace cuánto haces Uber? ¿Qué haces Uber? Famoso. Famoso. Hashtag. Y el tipo me dijo, hace un tiempo. Cinco cuadras, seis cuadras, siete cuadras. Y se quedó ahí. Y yo quería hablar. Dos estrellas. Dos estrellas. Yo le decía, vamos a hablar, papá. Buena conversación, decía tu perfil. Entonces a ella le metí mi conversación incómoda. Le dije, che, amigo, ¿a vos ya te asaltaron? No. ¿Hace la peli? Sí. No, curva de la muerte, doce y media de la noche. El tipo hizo un volanteo. Se asustó. Recobró la compostura, miró su retrovisor y me dijo, no, gracias a Dios, no. Yo bajaba, ok. Y le dije, porque acá es demasiado fácil asaltarte. Y le dije a Karma, yo te encañono. Le toqué sin querer la cintura. Le hice cosquilla. Chocamos. No llegué a mi destino, ahora le puse dos estrellas. Muy jodido. Me pasó lo mismo en la peluquería, gente. Estaba yo en la peluquería, me estaba cortando el pelo. Pelú, mi peluquero de toda la vida. Y yo le dije a Pelú, che, mucha gente hoy acá pelú, ¿eh? Básica esa pregunta y me dijo sí. Y siguió cortándome el pelo. Y yo le dije, tirascores, va a pasar otra vez. Dije, va a pasar otra vez. Entonces le dije, che, pelú, vos tenés hijos fuera del matrimonio. No. Paró la peluquería, gente. Paró la peluquería. Todo estaba mirando a la pelú. A ver qué respondía. Especialmente en su señora que estaba ahí en la caja. No. Pelú sin mirarme. Con toda la tranquilidad del mundo me dijo no. Gracias a Dios, no. Yo, ah, ok. ¿Pero querés? Le dije. No. Este último ya me pasó lo mismo en el urológo. No. Me estaba examinando el doctor. Me estaba examinando el doctor. Sí, 50 años de vacación en la medicina. Una eminencia. Ese doctor era pura sabiduría. Sí. Me estaba, me estaba ahí examinando ahora. Sí, me estaba examinando. Yo estaba ahí. Era un señor ya muy anciano. Yo no sabía de qué hablar con él. Entonces directamente le dije, doctor, usted ya tuvo relaciones sexuales con un paciente. Ni me miró el doctor, ni me miró. Me estaba ahí examinando y después me dijo. Mirando el sin arroba. La escarapela de cuero. Ni me miró y me dijo, no, gracias a Dios, no. Yo le dije, ah, ok. ¿Pero querés? Eso es todo, gente. Muchas gracias. Soy Jugo de Mango. Nos vemos. Aplausos. ¡Gracias!